¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día. Estoy muy contento de compartir el día de hoy con ustedes en el tono número seis de la Tresena del Humano. Recordar que en esta Tresena estamos trabajando justamente el propósito del humano, que es el aprender a tomar decisiones, el utilizar sabiamente nuestro libre albedrío, la sabiduría del humano. Y el día de hoy llegamos al tono número seis, que es el rítmico. Estamos en la tierra rítmica roja y el tono rítmico nos pregunta ¿cómo le puedo hacer para organizarme, para poder fluir en la vida con sabiduría, para que mi vida avance y yo pueda realmente empezar a tomar esas decisiones con sabiduría? Y la respuesta nos la entrega hoy la tierra que representa la evolución, la sincronicidad, el crecimiento, ¿no? Que nos dice bueno, si quieres que tu vida realmente empiece a fluir, que tu sabiduría empiece a funcionar o que puedas empezar a utilizar tu sabiduría, aprende a estar en sincronía, a estar en una constante evolución. Y que esa sincronía, bueno, es el aprender a estar conectados, el aprender a despertarnos, el entender que la sincronía realmente siempre existe, siempre estamos en sincronía. El problema es que muchas veces no me doy cuenta. Ahí están las señales, ¿no? Como estaba el que tengo aquí un lado, por ejemplo, o el Solkin, o esas personas que te vas encontrando, esos maestros que te vas encontrando en la vida y que dices, ah, esto pasó para mi aprendizaje respecto a esto, o esta persona está en mi vida para aprender esto. Cuando logras despertar puedes ver esas señales, pero normalmente vivimos como apagados o dormidos y por eso es que no podemos ver esas señales de la sincronicidad, el aprender que a final de cuentas estamos en una unidad, que todo, que todo el universo es uno solo, que todos somos uno. Cuando empezamos a despertar, empezamos a conectar todos esos puntos y empezamos a entender y empezamos a descubrir esas sincronías, ¿no? Entonces eso es la sincronía. No sé hasta qué grado estoy siendo claro con mi explicación, pero bueno, si quieres entonces decidir con sabiduría, pues simplemente ve hacia adentro, conéctate, siente como lo hace el humano, por eso el humano es sabio, porque siente, ¿no? Se da el tiempo de respirar y respirando activo, conscientemente mis sentidos y me doy cuenta de que puedo oler, de que puedo escuchar con atención. Me puedo dar cuenta de que puedo sentir, de que puedo saborear saborear conscientemente, ya no de manera automática, porque lo hacemos de manera automática y ni me doy cuenta a veces de que estoy vivo y de que estoy sintiendo, ¿no? Y me pregunto qué es lo que siento y de dónde vienen mis sentimientos y entonces empiezo a ver la sabiduría interior. Amigos, el día de hoy tenemos de guía a la propia tierra, tenemos de análogo a el viento, que es ese poder que tenemos del día de hoy y de aprender a comunicar desde el alma, desde el aliento divino. Tenemos de antípoda a la mano, que es el autoconocimiento y la sanación. Nos desafía siempre el poder seguirnos conociendo porque es un proceso interminable y bueno, para el humano siempre va a ser un maestro. Y finalmente tenemos de oculto, en la parte de abajo, a la semilla, que la semilla representa el florecimiento de la conciencia y el decidir conscientemente, despiertos y al aprender a sembrarnos y sembrar para florecer. Es el kinder día de hoy, amigos, que tengan un día extraordinario.